Y de mi barrio pa' tu barrio, es el Lefty papá Pa' que cheque la tinta que trae la pluma con pusión pa' allá De Sonora pa' Tijuana viejón, y de Tijuana pa' todo México Representando puro barrio, ay no más El respeto, la amistad, el amor y la lealtad al barrio Aquí me mirarán a diario, representando el vecindario Con un gallo me verán, el lumito me trae como rayo Mi ropa suelta y mi rosario, soy cholo y soy un empresario Sirenazo, oscuridad, alumbrando la ciudad caliente Esta noche así está el ambiente, mi gente se encuentra pendiente Hay fierros pa' tronar y por seguridad, si el barrio se calienta yo me sé cuidar Me paseo por la zona, quemando por el boulevard Aprecio todo el tiempo una buena amistad Andando en el refuego debo aprovechar La muerte siempre ronda, y tarde que temprano la voy a topar Y no la pienso respetar Arremacando por todo el terreno con pusión Ay tranquilón por todo el barrio viejo Sáquenlo pa' acá el peste Rollo en los compalestis Bien vestido y arreglado, buenos carros, buenos ratos tengo Aquí en el barrio los atiendo Mi negocio sigue creciendo En veces me han agarrado, y por Dios que me he salvado Gracias Porque aunque sé que ando enredado De la mano no me ha soltado El alcohol, velocidad, mujeres, fiesta y quemar me gusta Muy pocas cosas que me asustan Y si me asusta más me gusta Hay fierros pa' tronar y por seguridad Si el barrio se calienta yo me sé cuidar Me paseo por la zona, quemando por el boulevard Aprecio todo el tiempo la buena amistad Andando en el refuego debo aprovechar La muerte siempre ronda, y tarde que temprano la voy a topar Y no la pienso respetar La muerte siempre ronda, y tarde que temprano la voy a topar Y no la pienso respetar